Hola, mi nombre es Fernando Sandoña Córdoba, soy arquitecto, soy maestro del Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Sonora y les voy a presentar unos tutoriales para que puedan mejorar su expresión gráfica y arquitectónica. En este vídeo tutorial, el cual se divide en dos partes, vamos a ver degradados con marcadores en la medida de monocromía y combinando dos o tres marcadores para lograr esa diferenciación de claro oscuro. Vamos a empezar mostrando cómo usar el marcador. El marcador tiene esos chaflanes en la punta para que nosotros podamos usar la línea delgada, o bien una línea más gruesa, una línea un poco más gruesa o la línea completa. Este dedo sirve mucho para apoyar la mano, ya que si dejo el marcador en el aire, no tengo el control, por lo que necesito apoyarme en el dedo anular para poder hacer esto sin tener que recargar toda la mano, ya que de esta forma tampoco se tiene control sobre la mano y se provocan estos cortes. En cambio, si me apoyo en el dedo, el movimiento es más fluido y logro estas líneas continuas. Una ventaja de este marcador, a diferencia de los marcadores de punta chata, es el hecho de que tenga este chaflán, ya que permite hacer líneas y letras con caligrafía. Es como tener un pincel en el marcador. En este caso, vamos a usar papel opalina. Este papel da la oportunidad de mezclar. Ahorita, si ustedes ven, se aprecia la unión de cada trazo, pero hay que permitir que seque y entonces va a quedar un solo tono con esta parte manchada. Debido a que este papel contiene algodón y absorbe mucho, es recomendable trabajar rápido con el marcador y repasar. Ahorita van a ver lo que va a pasar en esta mancha y lo que pasará en esta. ¿Para qué hacer esto? Para que haya más continuidad en la mancha. También se puede trabajar una mancha así, pero se debe tener el pulso firme para poder trabajar exactamente donde me quedé en el anterior. No es recomendable trabajar grandes líneas porque va a aparecer mucho la mancha. Por eso, el detalle con el marcador es trabajar rápido. Aquí pueden ver la calidad. Si yo me quedo mucho tiempo, el papel comienza a absorber. También podemos trabajar con la textura. Por ejemplo, ahorita, tengo esta textura horizontal y puedo trabajar con una textura en diagonal y después una general para ayudar a que se ve un solo tono. Aquí podemos ver lo que está pasando en esta mancha y en esta. Aquí se ve manchada, aquí se ve más uniforme. Ahora vamos a trabajar haciendo franjas. La primera vamos a hacerla con líneas diagonales. La segunda vamos a trabajar franjas horizontales. También se puede hacer esfumado. Para esto vamos a tomar un tono más oscuro, en este caso el negro. Tomamos con el otro marcador y trabajo la mancha. Como pueden ver, se va aclarando porque el marcador va recuperando su tono y deja de aparecer el negro. Si es necesario, habrá que pasar el marcador una o dos veces para que consigamos ese esfumado. Si el negro sigue apareciendo a la hora de aplicarlo en otro lado, solo hay que limpiarlo. Ahora vamos a trabajar con una textura, aprovechando lo que tiene manchado el marcador. ¡Gracias!